Somos la única aplicación que te permite que tú escojas al conductor porque además cada uno de ellos se te presenta con un perfil. Puedes escoger aquellos, por ejemplo, que te ofrecen Wi-Fi gratuito, que te ofrecen cargador para tu celular, incluso, mucho para los turistas es muy útil, te ofrecen, por ejemplo, otro idioma que ellos hablan. Hoy más del, casi el 35% de los conductores hablan un segundo idioma y de todos ellos, como un 75% hablan inglés. Entonces también es una gran ayuda para ellos. Primero que son entregados por el mismo conductor y son gratuitos, ya están parte del costo del servicio. Eso los hace a ellos ir mejorando cada día y lo vemos porque hoy, por ejemplo, estamos a punto de empezar la Copa América y muchos conductores ya están viendo de tener televisión en el auto y poder diferenciarse frente a los demás para poder obtener más carreras. Nosotros igual vemos planes de beneficios para ellos porque en volumen logramos encontrar muy buenos descuentos para ciertos elementos que luego pueden incorporar en su vehículo como un servicio a bordo. Entre otros servicios que hemos puesto este año, hace muy poco, ha sido, por ejemplo, identificar aquellos autos que pueden transportar sillas de ruedas. Tuvimos algunos elementos a mejorar en ese aspecto y la verdad que somos una empresa que considera mucho el feedback que viene de parte de los comentarios, de parte de los usuarios y así lo hemos incorporado en el perfil de ellos. Ahora alguien que viaja con una silla de ruedas puede escoger porque muchas veces de repente por la maletera o que llevan el balón del gas y todo eso no siempre tienen las facilidades del caso, pero entendemos que todos tienen distintas necesidades y por ende buscamos que con todo esto cada uno encuentre el conductor ideal y que siempre tengas un conductor disponible. Hace muy poco, menos de dos semanas, hemos actualizado la aplicación y hemos incorporado también más funcionalidades para volverla mucho más simple porque hoy estamos viendo un público aún más masivo y parte de eso hace que, por ejemplo, hoy ingresar el destino en tu carrera ya es opcional. Mucha gente confía en las tarifas de TaxiBit y no ven necesario ya incorporar el destino y así pueden generar su pedido de viaje mucho más rápido. Además, si es que de repente son carreras repetitivas, ya saben cuánto es la tarifa y esa tarifa no se va a mover. Exacto. Entonces, hoy es opcional si él quiere consultar la tarifa previo al viaje, le coloca el destino y lo va a saber o si no, simplemente marco dónde me encuentro para que me recojan y pido el conductor rápidamente. Otro elemento que hemos incorporado también es el... Muchos pasajeros confían ya en la calidad del conductor que tiene TaxiBit y por eso probablemente si no quieren buscar algún servicio específico como estos que te estaba comentando y simplemente quieren quiero el conductor que me recoja más rápido, ¿no? Porque estoy súper apurado, también hemos puesto esta opción. Entonces, hoy pedir un servicio es aún más rápido que antes y lo puedes probar hasta en momentos como en la hora punta, ¿no? Marcas en la aplicación y no tienes que estar haciendo varios intentos sino directamente, ni viene un conductor y está disponible, va y llega a tu casa en el menor tiempo posible. Somos una empresa que desde que empezó a afiliar al primer conductor, a diferencia de otros competidores, hemos buscado tener los filtros de selección más estrictos en el mercado. Se ha hecho, como te digo, desde que empezamos. Inicialmente lo realizábamos nosotros mismos, ¿no? A partir de la presentación del propio conductor, de sus antecedentes, luego de realizar evaluaciones psicológicas y con el tiempo como fuimos evolucionando, esto definitivamente nos ha permitido mantener una buena reputación de la marca en el mercado porque entendemos que el pasajero en Perú confía que aplicaciones como la nuestra estén realizando realmente muy buenos filtros de seguridad y esto, como te comentaba, termina siendo una percepción de parte del usuario. A veces lo más importante es que uno esté muy informado respecto a los filtros que aplica cada empresa. Nosotros, a diferencia de otras empresas, por ejemplo, que puedan reclutar de forma remota y no conozcan incluso a los conductores, en ningún momento han tenido una relación directa y física con ellos, en nuestro caso, ellos pasan hoy en día, después de haber evolucionado dentro de nuestro servicio, vimos, siendo este uno de los procesos más críticos, incorporamos como partner a ADECO. ADECO es una empresa líder mundial en los procesos de selección de personal y ellos nos ayudan a mantener las mejores prácticas del mercado, ¿no? Solamente el 30% de los postulantes pasan nuestros filtros y hoy se les hace ya no solo los filtros iniciales, sino entrevistas personales, entrenamiento. Por eso uno puede percibir una gran diferencia entre la competencia y nosotros respecto a la calidad de servicio luego que reciben. ADECO